Música Quiero comerme bocata de quesas, cituna sin hueso, sandía y melón Quiero comerme catorce filetes de castaña, chanquete y un kilo de arroz Quiero comerme fabada de tía, lentejas, tortillas, salchichas, compás Quiero comer chocolate y bizcocho, pastel es borracho, de postre un buen flan Quiero comer chocolate y bizcocho, pastel es borracho, de postre un buen flan De postre un buen flan, de postre un buen flan Comer, 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 de postre un poco para poder crecer Comer, 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 que ya me quieran de sojaré Quiero comer salchichón de pamplona, turrón de jijona y bolitas de anís Sopa de pipas, merengue de chicle, rosquillas de plátano con regalí Quiero comerme doscientos jamones, diez melocotones y un pavo con miel Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel Ciruelas sin piel, ciruelas sin piel Ciruelas sin piel Un, dos, tres Comer, 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 es lo mejor para poder crecer Comer, 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 que ya me quieran de sojaré Comer, 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 comer Comer, 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 que ya me quieran de sojaré Que si no, como me duele la tripa, me ataca la gripe y no puedo dormir Bebo roja, se me hincha los ojos, metíme las piernas de tanto sufrir Quiero comerme trescientas gallinas, morcillas muy finas, orgánicas y helado Quiero comerme tortillas de sota, patatitas fritas y un buen bacalao Quiero comerme tortillas de sota, patatitas fritas y un buen bacalao Y un buen bacalao Y un buen bacalao Y un buen bacalao No, no, no Comer, 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 Gracias por ver el video.